Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de 2020 Vamos a contar aquí nuestra misa ventura azul, estoy bien, vamos a contar con el Paris Saint-Germain Se le ocurre y nos vemos que ahora que habíamos jugado un partido contra Estrasburgo, un partido de la liga francesa Y un partido en la que la verdad, pues, digamos que el partido, o sea, lo jugamos muy bien Fútbol de la que jugamos la verdad bastante, bastante bien Pero sobre todo empezamos a jugar bien después de una serie de cambios tácticos Ya que el inicio, digamos, que la estrategia inicial del Estrasburgo Fue muy acertada con respecto a la estrategia que nosotros sacamos en un principio Sin embargo, a partir de lo que estuvimos viendo, hicimos unos cambios tácticos Y al final del partido, pues, lo que hemos ganado 3-0 bastante bien Hoy tenemos un partido de la liga francesa y nos vamos a jugar contra el Olympique de Marsella Un Olympique de Marsella que como veis va a cuarta tabla clasificatoria Un Olympique de Marsella que la verdad está jugando bastante, está jugando a entrar en Champions Ahora mismo está en puestos de Europa, pero está a un puntito de quitarle el puesto al Mónaco Bueno, o empatarle, no sé qué pasaría en caso de empates Estaría el Mónaco o el Marsella uno encima de otro, no sé qué Pero bueno, que estaría, digamos, ahí a un par de puntos de ponerse en puestos Champions Entonces es un Marsella que se juega la verdad bastante Y va a ser el rival que nos vamos a enfrentar ahora Como que habéis de ver, el último partido de Marsella El partido que se ha jugado, pues, ha partido contra el René Lo cual, pues bueno, podría ser que nos vinieran bien Siempre y cuando haga que vengan un poco más Digamos No sé, que vengan así un poco más en peor momento de forma o lo que sea Podría ser muy interesante Vamos a poner aquí simplemente entrenar Vamos a entrenar aquí la portería, vale Tampoco quiero entrenar mucho más Aquí vamos a poner total y esto Tampoco quiero forzarles más y aquí tampoco Entonces simplemente confirme y sí Quiero aquí tener una cantidad de partidos muy, muy, muy ligeras Entre el Marsella En la final que nos vamos a jugar Por si acaso, porque con el Marsella yo os digo yo Que no vamos a hacer rotaciones O al menos voy a intentar hacer el mínimo de rotaciones posibles Si veo que hay algunos futbolistas con un riesgo de lesión alto Pues ahí sí que valoro que no juegue dicha persona Más que nada porque no quiero que se me lesione para los últimos partidos de liga Y para la final que tenemos aquí al lado Una final de un K en que, bueno, no la jugaremos hoy Pero ya digo por si acaso que no hay que el todo fiarse Porque, por ejemplo, aunque sea un club de segunda división Ha llegado a la final y creo que además ha cargado al Mónaco Así que es un poco, la verdad es que es un poco extraño Pero vale Dicho esto tenemos aquí el partido del, bueno, el análisis, perdón Que nos ha preparado Luis Ferrer sobre el Olympique de Marsella Y bueno, vemos que aquí juegan con la, bueno, una de nuestras formaciones principales Realmente, la formación del medio centro ofensivo Dos extremos y el delantero Juegan con una mentalidad cauta y un dibujo flexible Vamos a ver que nos dicen aquí de los puntos fuertes y débiles Donde vemos que en débiles es vulnerable jugando con A4-4 los dos Luego se relajan 7 a los 20 goles, últimos 20 partidos Han llegado a los últimos 15 minutos del encuentro Luego goles en contra Pases a hueco Y la 4-4-2 está dando problemas El problema es que la 4-4-2 para nosotros No termino yo de hacerla funcionar en nuestro equipo Es el problema Pero bueno, puntos buenos Puntos fuertes Juego en equipo Tiros lejanos Liderazgo Máximo goleador Pases Centro Sacrificio Regate Aceleración Técnica Creatividad Sobre todo en la parte derecha Vale, vamos a hacer lo siguiente Y es, vamos a poner esta formación Vamos a poner una mentalidad equilibrada Vamos a ir con laterales Como están aquí puestos Pasa a hueco No sé qué Pam Vale Vamos a estirar con rapidez Y vamos a salir esto con estándar A nivel de jugadores titulares Ya veremos exactamente qué jugadores van a jugar Si recuerdas en la partida anterior Hicimos unos cuantos cambios Y si es verdad que Bueno, hicimos digamos un equipo más suplente Que titular Pero tenía unos cuantos jugadores titulares Tenía como por ejemplo unos 4 o 5 jugadores titulares Algo así Yo creo que más 4 Pero bueno, unos titulares Que al final 3 de ellos Les dimos un descanso A Kylian Mbappé A Al lateral izquierdo A Telles Y no sé si fue a Matt No, a ver Fue a Matt Y creo el otro que le dimos un descanso Bueno, no me acuerdo Bueno, Matt Y está entre 1 y 2 días de baja Buf Matt Y no llega al partido contra el Olympique Matt Y no llega al partido contra el Olympique Esa es muy mala noticia Muy mala noticia Muy mala noticia Lo de él Ah, qué pena Qué pena Bueno Vale, no se juega aquí ningún otro partido El Lyon Vale, 3 puntos de diferencia Pues este partido es bastante importante En caso de empate En caso de empate a punto entre el Lyon y nosotros Nosotros tenemos los primeros Pero bueno El problema es que tenemos aquí el Marsella Y luego tenemos creo que también otro partido por ahí Contra el Mónaco Así que cuidado A ver Florencio y Florencio está bien Marquinhos está bien Diego Silva está bien Telles bien Berratti bien Van de Beek no creo que juegue Van de Beek no me está gustando absolutamente nada Una manera de suspensión Y tiene riesgo en aumento A ver, cómo hacemos esto Douglas Douglas está bien Vale, pues está Douglas Va a jugar Douglas por Neymar Si es el Lyon y Marsella del banquillo No quiero que se nos lesione Palacios, tú estás bien En aumento Está para 45 minutos Tomás party Vale, tomás party está bien Pues prefiero tomás party Antes que Van de Beek Van de Beek está dando un nivel La verdad bastante, bastante chungo Bastante malo Con lo cual pues Pues eso Entonces Vamos a poner a Douglas Costa Como intervín Verso ataque Kylian Mbappé Un buscador de espacios Ataque Cabani lo vamos a poner Como un ariete Berratti Vamos a poner a Gueye Recuperador defensa Un todoterreno Y a Berratti aquí Aunque Bueno, sí Prefiero que tenga Berratti Algo más atrás Vale Me he acabado bastante físico Esto lo vamos a cambiar Vale Nivel banquillo Tenemos Vale Tenemos a Kimpembe Tenemos a Kimpembe Vamos a poner a Dutch Para que nos cubra Los dos laterales Tenemos a Icardi A Neymar Un mediocampista Bueno Vamos a meter a Van de Beek Dimeri Vamos a meterlo Y Me gustaría realmente Meter a Palacios Voy a meter a Palacios Y ya estaría Vale Y ya estaría Dutchman no cubre Los laterales Que el puesto central El portero El mediocampo Dimaria que no juega De extremo Y de mediocampista Un delantero Y un extremo Con lo cual Bien Los jugadores Vale Están bien colocados La estrategia que hemos puesto anteriormente Viendo aquí un poco Los puntos fuertes y niveles del rival Y vamos allá Vamos a ir por el partido A ver que tal se nos da Y sería muy importante ganar Ellos Bueno El Marsella Tiene la verdad Un equipo interesante Tiene el mandante Que no su mal portero Tiene a Mavi Payet Germain Tobin Tera Sansón Tiene ciertos jugadores Sansón Que estemos interesados Si no me equivoco Estoy bastante dando Su posible fichaje Y bueno La verdad Parte difícil La parte positiva Jugamos en nuestra casa Jugamos en el parque Los príncipes A ver si se puede ser Un punto determinante Un punto determinante En el partido Ojalá que Pues Se note Y vamos allá Vamos allá ¿Quién sabe? Estas cosas nunca se saben Pero quién sabe Si estos puntos No nos pueden dar La liga francesa Eso no se sabe Un poco raro La defensa de Florencia Ha defendido un poco extraño La verdad Como no sé Un poco raro Pero bueno La hemos sacado Llegas Bien Muy bien Muy bien Muy atento Y me ha sabido Muy bien la pelota Tira Muy bien Tomas parte Había que disparar Y lo hizo Lo que pasa es que Había mucha gente Por medio Y hay veces Que tenéis mucha gente Por medio del tiro Te puede salir bien Haciendo que por ejemplo La pelota no peguen a alguien O peguen a alguien Se desvía Y acaba entrando Haciendo que el portero No la vea O como ha pasado ahora Que es que Tapen el disparo Sigue, sigue Vale Tapalo, tapalo, tapalo Cuidado Perfecto Thiago Sigue, sigue Vale Bien Thiago Bien Le quito muy bien La primera pelota Le quito luego Muy bien el rechace Pero luego ya El tercer rebote O sea El segundo rebote Perdón Ahí ya no No pudo No me preocupa mucho Que el Marsella Tenga la pelota Vale Siempre y cuando Nosotros tenemos Con cierta solidez atrás Y Vamos Y con Y con la verticalidad arriba Vale Pues muy bien Kylian Mbappé Porque no A ver El gol de Kylian Mbappé Es un espectáculo Es un golazo Creo que el portero sale mal A ver El pase de Berratti es brutal A mi Berratti me encanta Es uno de esos jugadores Que me parecen espectaculares Y luego la carrera Mbappé Nadie lo para Y luego El portero sale mal Le hace un caño al portero El portero sale muy mal Creo que el portero sale muy tarde Vale Muy, muy, muy tarde el portero La defensa Replica Muy mal en defensa Replica Fatal Muy mal hecho Entonces Digamos que Es un buen hacer de nosotros Crea la jugada Berratti Que que Berratti crea la jugada Sabes que es signo de calidad Siempre O prácticamente siempre Como por ejemplo Esta jugada que la ha creado Berratti Berratti es signo de calidad La pelota es perfecta Luego Kylian Mbappé Si es verdad que es un juego muy rápido Pero para que sea rápido Mbappé La defensa está muy mal situada Defienden fatal Sierran mal Está muy mal Muy, muy, muy mal la defensa Luego yo no sé por qué El portero creo que tiene dudas Si salir o no salir Se queda con una especie Media salida Extraña Y luego muy bien Kylian Mbappé Este gol de Kylian Mbappé Además Por otro lado Nos viene perfecto Porque aparte de Bueno De ponernos por ahora Ganando el partido Por ahora pues Con el gol y tal Por el tema del Pichichi Kylian Mbappé Estaba a un gol De empatearle a Dembélé El delantero de Lyon Para el tema del Pichichi Con este gol Si no me equivoco Ahora mismo estaría empatando Vale Cuidado Cuidado el gol de Tomán Buf Que paradón chaval Que paradón Ahora mismo estaría empatando Vale Con lo cual pues Es una buena noticia Por todos lados Madre mía No nos ha marcado ese gol No nos ha marcado ese gol No se como No se como No ha marcado ese gol Veo a Mbappé Bastante despabilado Uff que mala pelota Un poco alta Muy bien Douglas Sigue 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 Muy bien Douglas Osea quiero decir Douglas La internada fue muy positiva Luego si es verdad Que la cagó Y dentro de una cagada Le robó la pelota Pero dice una muy buena presión Que acabó en este corner Con lo cual en general Una buena jugada Douglas Fijaros en una cosa Y es que en este partido Tanto los corners A favor Bueno perdón Los balones parados Vamos Justamente es lo que voy a decir Los balones parados Tanto a favor Como en contra Están siendo peligrosísimos Todos los balones parados Que han lanzado el Marsella A nuestra área Todos han sido peligrosos Todos han sido casi goles Pero por otro lado Todos los centros Todos los balones parados Que nosotros hemos enviado Al área del Marsella También son todos Tiros peligrosos Por ejemplo Sin ir más lejos Este mismo gol Con lo cual fijaros Que ninguno Ni ellos Ni nosotros Estamos defendiendo El todo bien Los balones parados En nosotros Ya viene es algo normal No lo hemos hecho Desde el principio Por mucho que lo intentemos corregir Si es verdad Que lo hemos mejorado El sentido De que antes Eran todos disparos Y todos eran peligrosos El balón parado Y ahora simplemente son disparos Que digamos que No llegamos a sacarlos Pero sin incomodarlos Que parado ¿Dónde mandan? Ah fue fuera de juego Pues ha sido un parado ¿Dónde mandan? Entonces bueno Pues eso Por ahora el partido La verdad Estamos jugando bien Creo que es un partido Que no está siendo El todo justo Para el Marsella Que vayamos ganando 2-0 Creo que está haciendo Un castigo realmente Realmente duro Porque el Marsella No es que esté jugando mal Y ha tenido alguna ocasión Sobre todo Balón parado Con lo cual pues Un 2-0 A lo mejor es demasiado castigo En 18 minutos Golazo Buah Pero si es verdad Que por otro lado Está defendiendo muy mal El Marsella A nivel defensivo Es decir Le estamos pillando Todo el rato En contraataques Todo el rato Está muy mal La defensa Volviendo a defender No está tapando bien Los huecos Está muy desorganizada Cuando tiene que pasar Ataque-defensa ¿Vale? Eso lo hacen fatal Fatal, fatal Y teniendo a Mbappé Y a Douglas Como jugadores por bandas Mierda Aquí lo habéis visto otra vez O sea Defienden muy, muy, muy mal Esas jugadas Muy mal esas jugadas Y si es verdad Que si empiezas a pensarlo Mbappé ha tenido otro mano a mano Douglas ha tenido otra mano a mano Empiezas a desglosarlo Y eso lo juntas Con los valores parados Y bueno Si es verdad Que después de haber comentado Todo esto No me parece que sea tan exagerado No me parece que sea tan exagerado El resultado Está tardando en sacar ahora Porque hay un jugador Que está siendo atendido Me supongo Que eso está haciendo Que esto se retrase Me supongo Con lo cual Bueno El partido este realmente Lo está haciendo El contraataque El contraataque Creo que hemos acertado bastante En poner dos extremos rápidos En ponernos en equilibrado Mira Otro balón parado Que chutamos Creo que hemos acertado bastante Y la verdad Lo de la defensa del Marsella Muy, muy, muy mal No sé si este problema Que está haciendo el Marsella Suele ser un problema Que llevan hace un tiempo El partido anterior Que jugamos contra el Marsella Este problema no lo tenían Con lo cual Pues no sé si será De este partido en específico No lo sé Pero si es verdad Que están defendidos fatal Fatal, fatal Porque les sale un equipo Que juega el contraataque Con extremos rápidos Y es que Rompen Todo el trabajo Vamos Rompen toda la defensa El Marsella Es que lo rompen Fijaros que son defensas Que están muy parados Que entre ellos Tapan los mismos espacios O sea Digamos que Que golazo de Douglas Digamos que no se están bien colocados Para que cada uno ocupe un área Sino que está uno molestando al otro Con lo cual Dejan más huecos Luego están Si luego Como que arrancan tarde No sé Digamos que no están ni bien colocados Ni Están muy mal Ya que lo estáis viendo otra vez O sea Mirad el espacio que tiene Douglas Douglas Se va de una persona De un defensa Y ahí dice De un defensa No existe Más defensa No existen Están Los otros Cuatro medio centros Tres medio centros Muy alejados de la jugada El más cercano Es un central Que está casi De lateral De lateral De lado contrario El medio capo Tienen Si no me equivoco Juegan con nuestra misma formación Con lo cual Deberían tener un medio centro ofensivo Que Al haberlo superado Desaparece No tienen Los otros dos medio centros No hacen ninguna cobertura defensiva Está muy mal Muy mal Marsella A nivel defensivo Muy muy mal Creo que el Marsella A nivel ofensivo No está mal Si es verdad Que no está mal Pero a nivel defensivo Está horroroso Horroroso Y bueno Muy buen Keylor Y muy buen gol De Douglas Muy buen Muy buen golazo Muy golazo La verdad Muy Douglas Este gol Muy Douglas Si esta pelota Lo hubiera quitado Douglas Hubiera sido también Bastante Bastante peligrosa Porque me imagino Que lo hubieran defendido También mal Me imagino Van a abrir la banda Si Llegas Bien tapado Tellez Muy bien tapado Tellez Muy bien Muy bien ahí Muy bien Venga Vamos Vamos Paget Fuera fuera Vale bien Marquinhos Pues la verdad Es que este partido Es uno de esos partidos Que digo Ojo cuidado Puede ser este partido Difícil Difícil Y la verdad Es que para ahora Lo estamos llevando muy bien Creo que hemos hecho Una muy buena lectura Del partido La verdad Muy buena lectura El sentido de seguir Un poquito más A destruir con rapidez Un poquito más A contraataque Pero con una cierta Equilibrada Aparte una cierta Pelota y tal Creo que hemos acertado Totalmente en esa estrategia Creo que hemos acertado También bastante bien En que jugadores Vamos a jugar Con Berratti Donde está situado Un medio campo muy físico Por la calidad del rival Y unos extremos Realmente rápidos Creo que hemos acertado Cavani No se si hemos acertado O no Porque si es verdad Que no se que hubiera pasado Si hubiéramos puesto Icardi Cavani Ha tenido un par de ocasiones Bastante interesantes Frejo creo Entonces claro No se yo Si esas ocasiones La subida Tiene Icardi Si se los hubiera metido Eso me genera Un poco de dudas Si es verdad Que ahora mismo Cavani está mejor Nivel que Icardi Eso es así Entonces pues Esas dudas me quedan Y Ay bueno Si se las está tapando Mejor Esta jugada Si se las estaban tapando Algo mejor Correr Se las han tapado Algo mejor Esta jugada Si es verdad Que en este caso Le tenía a Cavani En vez de Mbappé o Douglas Que no es tan rápido Digamos Que ellos dos Nuestra Bien Florenci Bien Florenci Por alguna razón El delantero No soltó a luchar La pelota Correr Pero bueno Muy buen primer tiempo La verdad es que si Muy sorprendido La verdad No pensaba Que íbamos a marcar Tres goles Tan rápido No me lo imaginaba La verdad Venga Florenci No Fuera de juego Si es Fuera de juego Es una tontería Lo que han hecho ahí Es una tontería Bastante bastante grande A ver si lo obligamos A sacar lejos Nuestra El problema es que La pelota Que le habíamos obligado A sacar lejos Que está bien El problema es que Es que esa pelota Fue a Fue a Berratti Y a priori Berratti Para bajar esas pelotas aéreas Así y tal Es mejor que no Es verdad que por otro lado Creo que Berratti Estaba mal situado Porque estaba de espaldas A la jugada Entonces a lo mejor Si hubiera estado de cara No digo que le gane El juego físico Pero Pero podría al menos Haber disputado Un poco más La pelota Cuidado Florenci Vale Vale Vamos a entrar ya En 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 finalizar El primer tiempo Buen primer tiempo Muy buen primer tiempo No sé que conclusiones Hay que vosotros Pero yo en general Me voy bastante Con muy buenas sensaciones Muy buena lectura Muy bien el juego En el juego Están siendo exactamente Lo que quería buscar yo Así que Gol de Mpapé Vamos Gol de Mpapé Vale Mpapé Creo que se adelanta En el pichichi Vamos Vamos Y además el cuarto Si señor Bien Bueno Jugador de Douglas Chicos Jugador de Douglas Costas Un golazo Yo La verdad No entiendo muy bien Como es que la Juventus No quería a Douglas Costa Lo tenemos tenido Y no lo tenemos fichado Por alguna razón No querían a Douglas Costa Y la verdad es que Douglas Es un jugador Bastante Bueno Le pases perfecto Muy bien Douglas Luego muy bien Kylian también Por otro lado Dos goles de Mpapé Vamos a ver si Mpapé Puede marcar más goles A ver Ojalá Ojalá este segundo tiempo El Marsella Baje el nivel Sabes Salgan desmotivados Salgan desconcentrados Y tal Eso haya que haga Más huecos todavía En la defensa rival Y en Mpapé Puede marcar más goles Para el Pichichi Ojalá A priori no voy a hacer Ninguna modificación Ni cambio táctico Vale Creo que lo que está Plasmado por ahora Está siendo ideal Para el partido Y si es verdad Que vamos a ver un poquito Si el Marsella Ha cambiado algo Es posible que el Marsella Pues digamos que El descanso Pues aparte de la charla Hay alguna modificación táctica Entonces bueno Veremos un poco como Que pasa en este segundo tiempo Y a partir de eso Vemos si modificamos Permanecemos O exactamente Que es lo que haríamos Vale Ya veremos Venga Kylian Vamos Está muy mal Otra vez No sé si lo habéis visto Pero habían dos jugadores En el área rival Dos jugadores en el área rival Solos Si Mbappé Hace un balón al hueco Y el balón Es una buena pelota Habían dos jugadores Para rematarlo El defensa que estaba Más próximo a ellos No llegaba No llegaba para nada Y no había fuera de juego Porque el jugador Que estaba con Mbappé Rompía el fuera de juego Me están defendiendo Fatal 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 Bueno no sé cómo Van ante esa pelota Tan defendido Fatal Nosotros seguimos Defendiendo mal Los balones parados Como por ejemplo En esta jugada Que un parado Madre mía Que tiro Y que parada Pero que nosotros Defendamos mal Los balones parados Como he comentado Es algo normal Ya estamos acostumbrados A ellos Lo hemos intentado arreglar Pero personalmente Hemos mejorado Si es verdad Que hemos mejorado Pero no lo hemos arreglado Pero lo hemos mejorado Bastante Con lo cual Pues Se ha trabajado Y bueno Ha habido conclusiones positivas No suficientes Pero algo positivas Cuidado Florencia Eso es No sé si fuera de juego aquí Sí Tiene pinta Y bueno Con un 4-0 Voy a hacer directamente Dos cambios ¿Vale? Dos cambios de golpe Eh Esos dos cambios Son Primero Primero Berratti 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 tiene que estar Por cojones Para el siguiente partido Y tiene que estar También Y tiene que estar También Y voy a decir Tiago Silva Porque es el capitán Pero quiero ver Que jugadores Son los más cansados Mbappé Es el otro jugador Más cansado Vale Un cambio Va a ser Mbappé Eso tiene que estar claro Mbappé Sí o sí Va a ser uno de los cambios Con lo cual Nos quedaría un cambio más Nos quedaría un cambio más Telles Va a ser Telles Vale Mete a Dachba Vale Esos van a ser Los dos cambios Y me guardo un cambio Que va a ser el cambio De Kylen Mbappé A no ser que haya alguna lesión O algo así Pero a priori Se la quitaremos A Kylen Mbappé Lo voy a aguantar Un poquito más A ver si me hace un hacktrick O algo así Si hace un hacktrick Lo quito Directamente Independientemente Aunque me marque ahora Hacktrick Lo quitaría ya Para que la gente La aplauda Y todo eso Pues ya está Lo quitamos Vamos Vamos Pues vamos a quitar ya A Kylen Mbappé Vamos a ver algo repetido Y quitamos a Kylen Pues bastante bien Pues tres goles Que ha metido Mbappé Para ahí pum Para el tema del Pichichi Brutal Y bueno Lo vamos a quitar Que la gente lo aplauda Todo eso Y metemos Tenemos a Neymar Tenemos a Neymar Que tiene un riesgo en aumento No os voy a mentir Creo que voy a mentir a Neymar ya Bueno A no ser que aguantemos Un poco más a Mbappé Esa es la opción Aguantaré un poco más a Mbappé Pero Pero creo que voy a meter a Neymar No me la voy a jugar Tenemos una final O sea La realidad es que tenemos Una final ahí pegada Y Teniendo este partido ya ganado Vamos a pensar en la final Seamos objetivos Seamos Gol Madre mía También hay que decir una cosa El Marsella tiene su punto de mala suerte El Marsella está teniendo su puntillo de De mala suerte Siguelo, siguelo, siguelo Presiona, presiona, presiona La parte positiva También hay que decir Es que a pesar del resultado Seguimos bastante concentrados Si la parte positiva Aquí se ha fallado Ahí Dash Seguimos bastante concentrados Esa es la parte Más buena No estamos teniendo Por despistes Cargadas defensivas Seguimos creando Mieras jugadas Sabéis lo que os comento Entonces Si es verdad que por otro lado Eso habla bastante bien De nuestro De nuestro juego Que estamos por ahora Haciendo Habla bastante bien Siguelo, siguelo Vale, bien Muy buen fuera de juego Muy buen fuera de juego Cuidado Florezi Sácala bien Es, fue de juego Creo Tiene a toda la pinta Tiene a toda la pintaza Toda la pintaza No sé si puedo ver yo aquí De alguna manera Eh Datos París No ¿Viste de partido? No, esto no Flotante Quiero ver yo si me sale por ahí Como ve la clasificación del Pichichi Creo que le sacamos dos goles Pero quería ver si salía por aquí Un En general Quería saber si en general salía Pues eso El Pichichi de la liga Y todo eso Lo vamos a mirar ahora Pero creo que le sacamos dos goles A ello A él A Dembélé Lo que pasa es que le sacamos dos goles A Dembélé Con un partido más Con lo cual Habrá que ver Habrá que ver Lo ideal sería Claro está Que el Que el León perdiese Creo que eso está claro Si el León perdiese Pues le sacamos más puntos Tendríamos la liga Bastante más ganada Y además que perdiese Sin que metiese Ni un solo gol De Dembélé Para además Mantener los dos goles de diferencia Que creo que son dos Vuelvo a decir No estoy seguro Pero creo que son dos Para el tema del Pichichi El Pichichi es secundario Que quede todo claro El Pichichi es totalmente secundario Pero Coño No vamos a darle la espalda ¿No? Le damos prioridad Claro está Al ganar los partidos Pero a partir de eso Y tal Como por ejemplo ahora Lo ideal sería Lo mejor Hubiera sido muy buena idea Que Mbappé se quedase En el partido Lo que pasa es que Si no tuviéramos la final En dos o tres días Hubiera dejado Mbappé Para el Pichichi Pero teniendo la final Vamos a hacer No, la final es la final Si es verdad que es Contra el Caen Que a priori contra el Caen Pues un rival de segunda división Tal ¿Sabéis? Si, pero ese rival de segunda división Ha llegado a la final Y se ha cargado entre ellos Al Mónaco Con lo cual Vamos Mejor fiarse poco Algo Algo muy bien Tienen que estar haciendo ¿Sabéis? Entonces Es eso ¿Me va a sacar amarilla? No Fuera, fuera Bien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Vale Ahí Dachva Trapó bien Pero Mejor abre Uf Muy bien ahí Tomás Muy bien ahí Muy buena pelota Lucha 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 Cabani Sigue, sigue, sigue Vale Ay, Cabani La has cagado Tío Lo ha hecho muy bien Cabani Irá por la pelota Tendría que venir a dos por esa pelota Pero tendría que haberla Si la controla Gol de Germain Si la controla A ver Creo que Germain es el tercer máximo goleador Por cierto No ¿Seis goles? No, no creo Seis goles al tercer máximo goleador No sé por qué pensé que el Germain era el tercer máximo Pues me habré confundido No sé quién será Entonces Que en mi cabeza era Germain, la verdad Bueno, no sé No, porque me lo hubiera dicho en puntos fuertes Si fuera Germain en los puntos fuertes me lo hubiera comentado Y, bueno, que a lo mejor me lo ha puesto y no me he dado cuenta Que eso también podría ser También podría ser Pero bueno No os voy a mentir Si es verdad que el Marseille se merecía algún gol El Marseille tenía alguna ocasión, la verdad, bastante interesante para haber marcado No tan buenas como nosotros Pero había tenido alguna bastante interesante Pero había marcado por lo menos un par de goles o tres La verdad Pero bueno La verdad es que es un partido muy atractivo, tío Seis goles ha habido en el partido La verdad es que es un partido muy interesante Es un partido que a priori llama interesante, ¿no? Dentro de lo que es una liga francesa Y la verdad es que no ha defraudado Seis goles por ahora Y bueno, quedan ocho minutos No sé si habrá algún gol más Pero por ahora la verdad es muy interesante Y bueno Este es el primer partido de Palacios Después de la lesión que tuvo Una lesión Vamos Bien, Douglas Muy bien, Douglas Buen pase de Ángel Di María, ¿eh? Muy bien, pues mira 6-1 La verdad es que es un resultado maravilloso Dos goles de Douglas Douglas ha jugado un partidazo Ha hecho dos goles Ha hecho por lo menos una asistencia La asistencia de Kylian Mbappé Al menos No sé si ha hecho alguna más Pero por lo menos es así El pase de María es espectacular Y muy bien, Douglas Eh... Vuelvo a decir Que la Juventus haya desprendido de Douglas Bueno, es cedido No es vendido Ellos lo querían vender Lo que pasa es que no tenemos dinero para ficharlo Así que lo tenemos cedido Eh... Creo que la contratación de Douglas Ha sido espectacular Sinceramente, espectacular Muy buena contratación Muy buena A ver si Nymar puede jugar Al siguiente partido Mmm... Creo que a lo mejor Nos reforzamos a Nymar Y juega a Nymar Al siguiente partido, ¿eh? A lo mejor lo vamos a forzar A lo mejor lo forzamos Madre mía, tío Ocho goles Ocho goles Ocho goles en el partido Qué brutalidad Ando al palo Se me ha decido en el gol, la verdad Ocho goles en el partido Qué locura Es una locura, ¿eh? Es una locura Ocho goles, tú Falta Falta y le podrían a lo mejor sacar amarilla Sí Podría haberse amarilla, sí Pero, hermano Joder, primer amarilla de la temporada, tú Madre mía Ojo de amarilla, ¿eh? Bah Un poco larga esa pelota Un poquito larga Podría haber disparado también Pero bueno, no estuvo mal ¿No se vea el perro? Coño, no se vea el perro por muy poco A ver si se llega a ver Ahí se vio un poquito Se vio el morro un poco Se vio el morro Está aquí uno de los perros A Cavani Ah, qué pena Qué pena Me hubiera gustado, la verdad El que hubiera marcado un hacktick también Douglas Porque tenemos tres goles de Mbappé Dos de Douglas Y el otro Ah, de Thiago Silva, es verdad De Thiago Silva Sí, de Thiago Silva, es verdad Es verdad, de Thiago, sí, sí Joder Entre brasileños y franceses Bueno, entre brasileños y el francés Muy bien, Douglas ahí, ¿eh? Blancho de Arragón ahí Douglas ha ido todo sobrado, tío Totalmente sobrado ahí En plan, venga, hago una Arragona Todo sobrado ahí Que a ver, con un 6-2 Minuto 91 Se puede llegar, digamos, a entender, ¿no? Aunque sí es verdad que hay ciertos jugadores Que lo hacen como un recurso Se viene más lejos, por ejemplo, de Di María Muchas veces lo utiliza como un recurso Más que como un lujo Por el tema de su pierna derecha Pero bueno Aunque a lo mejor también existe caso Pero claro No es que le hayamos visto cero mucho a Douglas Pero buen partido, ¿eh? Muy buen partido La verdad es que sí Nos falta mejorar todavía balón parado Pero bueno, eso es algo, como digo ya Que Lo teníamos Pero bueno, muy bueno Sí, señor, muy bueno 8 goles en el partido La verdad es que está bastante bien Estoy muy contento como habéis jugado Y bueno No sé cuándo jugará el Olympic Su partido Pero ahora mismo le sacaremos 6 puntos Vamos a mirar Bueno, en papel lo vamos a felicitar Por cierto Y bueno Ya estaríamos aquí para el partido De la final Vamos a mirar simplemente Mira, el récord de goles En un partido entre Este y el Lyon Creo que le sacamos 2 A ver Dime que le sacamos 2 goles, sí, exacto Mbappé tiene 24 Y Dembélé tiene 22 Es Dolber 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 con 19 Es el otro máximo goleador ¿Vale? Así que Bueno Pues muy bien Porque habríamos ganado el partido Nos hemos quitado Uno de los partidos Que a priori son complicados Dentro de lo que nos quedaba de liga Y además Mbappé se pone pichichi Así que muy, muy, muy contento Y señores Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima